cuál será el as bajo la manga que tienen los yanquis para estos cambios hay muchos entendidos que descartan ya a otani y descartan a soto bájense de esa nube ese cambio por ahora no va y no va porque todo depende del dueño de los angelinos todo depende de lo que este señor decida si tú me preguntas a mí yo te voy a responder como un empresario si yo fuera el dueño de los de los de los angelinos por supuesto que yo cambiaría otani tú has esperado todos estos años para ir a un playoff y supuestamente llevar a otani a un playoff eso no no va a pasar los angelinos no van a clasificar háganme caso si ese señor no hace ese cambio con otani ese señor va a quedar como uno de los peores gerentes generales en la historia del béisbol se estará hablando de eso años así como el cambio que hizo el dueño de los medias rojas de boston con baby rug por la famosa obra de de broadway que necesitaba dinero bueno así va a pasar con ar moreno si él no hace el cambio por otani qué puede ocurrir ojo equipos millonarios como los yanquis san francisco los padres y ya vamos a hablar de eso los med de nueva york y los doyers de los angelinos están frotándose las manos para que este dueño se vuelva loco y yo no voy a cambiar a otani yo voy a ir hasta el final porque yo creo que mi equipo va a clasificar y vamos a ir a la serie mundial y vamos a ganarla si como no si como no bájese de esa nube nosotros como fanáticos y ahí viene el as bajo la manga de los yanquis los yanquis están ligando que eso ocurra porque es que resulta que si eso ocurre que tienen que hacer los yanquis contratar un outfield contratar a un pitcher o contratar a un relevista pongamos un fill o dos un pitcher abridor y un relevo más o menos de envergadura y yo pienso que con eso y un poco de suerte los yanquis deberían por lo menos avanzar es mi opinión es mi opinión imagínense por un momento Rodón que está cobrando 162 millones de dólares es el contrato de Rodón yo no creo que sus últimas actuaciones sean indicativos de que Rodón es un fiasco se perdió esa plata no sirve no Rodón es tronco de pitcher Rodón se va a calentar y va a avanzar se los estoy diciendo Gary Cole si no se lesiona Dios no lo permite y tocamos madera es caballo ahí tenemos dos Claire Smith que se ha visto bien pero sin embargo probablemente sea una pieza de cambio para adquirir a estos jugadores sería una lástima porque es joven y estamos hablando de eso en el primer segmento que necesitamos es juventud no viejo pero resulta que los jugadores que va a contratar a los Yankees o que probablemente contrate son jugadores de 24 años de 27 años jugadores jóvenes que están sonando Bellinger tiene 27 años Bellinger podría fácilmente llegar a los Yankees y es un buen jugador ¿verdad? el 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 pitcher Flaggerti también pudiera ser un buen un buena una buena adquisición para los Yankees buscar un relevo o traer a David García y dejarlo fijo y darle su rol de relevo ¿por qué no? Esteban Floreal también está matando la liga o sea vamos a cambiar vamos a tratar de cambiar vamos a darle las oportunidades a nuestros jugadores si tú vas a traer a un outfield ok perfecto Bellinger está bien pero si tú tienes Esteban Floreal tienes a McKinney que lo está haciendo más o menos bien tienes a Calhoun que está en la lista de lesionados pero va a llegar Calhoun más o menos también batea no cubre pero batea Bauer que no creo que venga ya a jugar porque está lesionado pero Esteban Floreal David García dale la oportunidad dale la oportunidad no tienes nada que perder si estás en el último lugar dale la oportunidad a esos muchachos a ver si dando así como se le ha visto a Volpe dásela a Esteban Floreal dásela a David García para ver qué pasa sube al catcher está Rodber sube al catcher que tienes en AAA y dale unos juegos haz como hizo Baltimore tienes que arriesgarte entonces el jugador clave para el cambio y el que va a revolucionar a los Yankees de Nueva York vuelvo y te repito es mi opinión yo no sé qué opinas tú no sé qué opinen ustedes pero es mi opinión es Juan Soto no es Otani lamento decirles eso y por qué por la razón que yo creo que es la más valedera la edad Juan Soto tiene 26 años Juan Soto quiere un contrato de 500 millones si los vale tú le das un contrato a Juan Soto de 10 años verdad o le das un contrato hasta los 37 años de 12 13 años por 440 lo que él quería lo que él rechazó pero es que a eso le vamos a sumar los 23 que se está ganando el año pasado los que se está ganando este año y los que se va a ganar el otro año entonces cuando tú sumas son 500 y pico pasa que la gente habla por hablar pero Juan Soto Escobora no es un niño de pecho Escobora sabe que Juan Soto ponen esas cifras de 500 por 500 ningún jugador va a ganar más que Aaron George en el equipo de los Yankees ese es otro problema ya lo dije en el otro video no va a ganar más que el juez entonces Juan Soto es el hombre no Tani Otani Otani es muy caro y Otani va a llegar un momento en que no va a aguantar la pela entonces tú vas a tener a un jugador de 50 millones de 55 millones por temporada como bateador designado porque es que resulta que Otani tampoco cubre ninguna posición tú lo puedes poner de centerfield de rightfield pero no es sus posiciones habituales el picha y el batea pero va a llegar un momento que los dos roles no va a poder aguantarlo y eso lo sabe la gente que va a contratar a Otani y a Otani no lo van a intercambiar porque hay equipos que no están dispuestos a hipotecar su futuro por Otani para que después Otani diga ay yo no quiero jugar con ustedes yo voy a jugar voy a probar la agencia libre y en la agencia libre se va para otro equipo puede ocurrir ese es el riesgo que va a tomar la gente que lo quiera contratar en cambio yo creo que Otani no va a ser cambiado esta temporada lo va a perder al Moreno él se va a arriesgar vamos a ver qué pasa espero espero que los Yankees hagan buenas contrataciones espero y que las hagan pronto porque el público está impaciente ya llevan dos ganados seguidos deberían barrer como lo dije ayer en en un video en Instagram debería barrer ya vienen otras series Tampa Tampa Bay Los Reyes ya no son los equipos imbatibles no se sabe por qué pasaron por ese problema con Juan del Franco y a Rosarena no sabemos si eso afectó el rendimiento de ese equipo pareciera que sí pareciera pero eso es caer en chisme barato como esos programas balurdos y de de y que béisbol se dedican a hacer cosas sensacionalistas es horrible allá ellos bueno me despido espero que el video les haya gustado denle like compartanlo y suscríbanse al canal por favor suscríbanse al canal no les cuesta nada nos vemos en el próximo video que viva el béisbol chao